Mientras recibimos la ofrenda esta mañana, solo quería decirles buenos días. Quiero saludar a mi madre, a todos los que están viéndonos desde la casa y también a todos los que están aquí hoy. Hoy tenemos bautizos y quería felicitar a todos. Al final de nuestro servicio vamos a pasar a esa parte. Estamos muy agradecidos de tenerlos con nosotros. Mi nombre es Pastor Caleb y hoy vamos a estar hablando sobre una serie de mensajes que se llama Sin Ofensa. Y ustedes saben cómo dicen, ¿verdad? A veces decimos sin ofender, ¿verdad? Pero, y eso es a lo que estamos viendo, ¿verdad? La pastora Rachel dijo algo en el servicio pasado. Que en esta vida vas a ser ofendido, pero tienes, tú tienes la capacidad de escoger, de vivir o vendido o dejar de estar ofendido. No podemos, no tenemos que dejar que sea nuestra identidad o que tengamos que vivir en eso, ¿verdad? En estos tiempos donde se ve que más que nunca la ofensa es algo que se pasan cuidando y no podemos continuar con el flow de la cultura. Es como la, es como que la gente está siendo entrenada para que sigan siendo más ofendidos, que vivan en una cultura de ofensa más, ¿verdad? Y, y la, y sí, a veces, este, hay, hay una cuestión con, o la ofensa, ¿verdad? Que te hace estar enojado, que te hace tener un cierto tipo de energía que provoca que las personas cambien, hagan algunas cosas, pero pues no es una buena energía por la que tienen una que vivir, ¿verdad? Porque cuando uno se llena de enojo después de mucho tiempo, va a traer muchas consecuencias. Pero no es, no estamos hechos para conformarnos con este mundo, sino con la renovación de nuestras mentes. Y eso, y eso es posible a través del Espíritu Santo y, 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 y queremos agradecerle al Señor, te agradecemos hoy porque queremos ser transformados de gloria en gloria y que podamos seguir siendo más como tú. Señor, Señor, que podamos ser una reflexión más grande de quien tú eres en este cuerpo de, de, de Cristo. Gracias por eso, Señor, y te pido que nos hables a través de tu palabra y que tengamos una revelación de ella misma. Amén y amén. Bueno, pues el título, cuando hablamos sobre el título de las, de las series, hablamos sobre decir, deja de estar ofendido, para de estar ofendido. Y como dice en la palabra, que decía mis queridos hermanos y hermanas, tomen nota de esto, todos tienen que ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Porque cualquier, porque cualquier, ah, porque lo que hace el enojo humano no produce la justicia que Dios desea. Estos pasos desen, rápido para escuchar, lento, que le pongamos los frenos a hablar, y lento para enojarse. Dígale a alguien, tienes que hacerlo. Me gusta compartir unas palabras de mi pastor, Roger Hutzman, quien fue, que decía algo muy profundo. Lo que decía él era, ya sea lo correcto, o lo equivocado, nada lo puede, nada se puede componer. Solo Jesús puede. Y si nos ponemos a ver entre qué está bien y qué está mal, continuaremos un, sí, un, un ciclo de ofensa. Y necesitamos llevárselo al Señor, ¿verdad? Nuestra pastora nos compartía una parte de la serie que decía, hoy no Satanás. ¿Y de qué se refería? Era del poder del perdón. Donde hablábamos en Corintia, en Corintios, en Efesios, y hablábamos de que, si nos ofenden, tenemos que, pues, verlo, y, y buscar con Dios. Y tomar esa ofensa, si nos ofendemos, tomar esa ofensa, y, entrar en la gracia del Señor, y el perdón que Dios nos da. Si nos ofendemos y solo lo seguimos alimentando, eso se convierte en resentimiento y después se convierte en amargura. Y déjenme les digo algo sobre el resentimiento y la amargura. Esas cosas se convierten en una plataforma para que el enemigo pueda empezar a hacer mucho trabajo en nuestra vida. y eso nadie lo quiere, ¿verdad? Pero, cuando nosotros dejamos que el resentimiento y la amargura entre, le damos al enemigo una ventaja en la batalla. En Efesios, capítulo 4, nos dice, Abandona la amargura, ira y enojo, gritos, calumnias y de toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos, compasivos unos con otros y perdonen mutuamente, así como Dios los perdona a ustedes. Otra cosa que dice en Efesios, que no dejen, que la noche se, que no dejen irse a dormir con el enojo. Entonces, y tenemos que saber que, no, en Efesios 4, 26, dice, si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol y lo que significa eso es que, si se molestan, está bien, pero no pequen, no le den al enemigo una plataforma para afectar más la vida. no sé si han visto un documental de un hombre que, que, que subió una montaña muy alta sin ocupar ningún equipo de, de alpinismo y eso es impresionante porque ellos encuentran cualquier hoyito, cualquier de donde agarrarse para poder subir la montaña y es lo que hace el enemigo y eso no se sucede si es que, o no ser que tú le proveas de ese lugar y eso significa, es el resentimiento que puedes tener y no queremos darle al enemigo esa plataforma para que siga abriendo la puerta y el perdón cierra la puerta para que el enemigo no entre y le da oportunidad al Espíritu Santo de hacer su trabajo. Podemos ver en la vida de José como nos enseña tantas formas de perdonar a sus hermanos es una historia asombrosa como vivió y lo que hizo y una de las cosas que noté en eso es que que cuando decía él que por fe mientras estaba muriendo y cuando él decía ustedes van a salir de aquí le decía a su gente cuando estaba muriendo en Egipto y él les dijo cuando ustedes van a ser liberados y cuando sea cuando esto suceda por favor llévense mis huesos con ustedes porque ustedes vivirán en la tierra prometida y yo no quiero estar aquí yo quiero vivir en esa tierra prometida y podemos ver como no podemos decir que José era un hombre con resentimientos o amargura porque él pudo haber dicho yo no quiero irme con ustedes yo no quiero saber nada de Israel mis hermanos me votaron y él pudo haber dicho yo soy de Egipto pero él no hizo eso él fue sanado por Dios por su fe y a través de todo lo que pasó su deseo final siguió teniendo el deseo de lo que él decía yo me identifico con mis cuatro padres y yo quiero estar en esa tierra donde yo pertenezco sí fui alguien grandioso en Egipto y me gusta Egipto pero yo no soy de este lugar entonces no podemos dejar el resentimiento nos puede tener en un lugar pero en el momento que nosotros aceptamos el perdón y dejamos toda la amargura y el resentimiento Dios puede llevarnos a donde nos tiene prometido no importa lo que el enemigo quiera hacer que te quiera hacer una a veces el enemigo te quiere hacer sentir como una víctima pero eso lo único que está haciendo es alejarte de donde tú estás donde tú de verdad tienes que estar pero Dios Dios todo lo que está pasando en este en estas cosas en tu vida Dios lo intenta para el bien si se lo permites en Efesios 4 en Efesios 4 y esto es lo que pasa si la ofensa infecta pero es lo que podemos hacer con ella pero toda pero toda amargura ira enojo gritos calumnias y toda forma de malicia más bien más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo yo sigo viendo nuestro seguimos revisando el mensaje de la parte 2 pero quiero que hacer énfasis en lo importante que es perdón y el arsenal espiritual con el que te equipa esto y lo poderoso que es que esto cierra las plataformas para estas cosas que destruyen y hay personas que nunca te van a pedir perdón ese no es el problema hoy el problema bueno lo que estamos hablando hoy es que tú que por el poder de nuestro Señor y el Espíritu Santo puedas perdonar entonces a través de tu vida puedan pasar cosas en la cruz el Señor dijo Jesús dijo Padre perdónalos porque no saben lo que hacen y después Él dijo ahora se ha terminado se ha pagado todo por completo y como Jesús lo pagó por completo ahora tenemos la oportunidad de como hemos sido perdonados ahora tenemos la oportunidad de también dar el perdón Rachel también habló de unas historias que también voy a tocar no voy a extenderme mucho pero quiero darles un poquito hoy en parte tres del poder de los niveles cuando perdonamos nos cambia la manera en que hablamos de las cosas en que hablamos de las personas entonces yo no sé si si tú eres un tipo de persona que le gusta darle apodos a las personas y yo a mis hijos le doy muchos apodos también y Rachel también pero yo hasta sus amigos le doy sus apodos en nuestros equipos todos tienen un apodo como ahorita en los juegos de béisbol ahí también todos ellos les dan apodos también es una manera de conectar de ser parte de un equipo es muy divertido pero pero también hemos puesto apodos o nos han puesto apodos que no nos gustan yo también he tenido apodos que no me han gustado para nada y también les digo saben que mejor no ocupemos ese no me gusta mucho ese apodo no me identifico con ese apodo pero una de las cosas de las que nosotros probablemente hacemos varias veces al día inconscientemente es que cuando estamos ofendidos o algo nos está enojando en nuestra cabeza o con nuestras palabras le ponemos un apodo a cualquier cosa o a la persona o un insulto entonces y eso es algo que está en la cultura verdad que de por sí ya está es algo que está mucho en las redes sociales y todo eso no sabemos si lo hicieron no sabemos si lo hicieron pero en la cultura ya le ponen una etiqueta a algo hay ejemplos de eso no quiero extenderme mucho vamos a traer de regreso al pensamiento que tenía quiero recordar y quiero hablar un poquito sobre el poder de los niveles de los labels de las etiquetas porque podemos decir muchas cosas desde miedo podemos hablar desde el miedo podemos hablar desde el enojo y eso no es algo que da vida pero tenemos que saber que nosotros como creyentes tenemos una manera diferente de comunicarnos y hablamos una diferente lengua y no hablo de una lengua como español o inglés es a través del espíritu que hablamos los creyentes somos llamados a hablar vida estamos llamados a hablar lo que el señor quiere que digamos y si y cuando como la biblia dice la palabra dice cuando a ti te insultan tú bendice no estamos llamados a hablar como ellos y también notamos hechos para que cuando si bendecimos pero o le vamos a decir a la gente vas a ver ya lo verás me has insultado ahora cuídate no estamos llamados para decir eso no estamos llamados para para desear o aunque digamos que no deseamos algo para alguien cuando nos expresamos de esa manera es lo que hacemos ni para decirle a la gente que son endemoniados y probablemente su comportamiento si lo es pero yo siento que que las cosas más duras cuando tienes a la gente en su peor momento y le puede uno decir ese no eres tú yo te amo como Jesús diría como Jesús nos dijo te amo estoy muriendo por ti y voy a hacerte y Dios te quiere hacer como 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 Jesús hay muchas maneras de darles etiquetas a las personas y no va a ayudar eso lo único que provoca es hundir a esa persona más en 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 esa oscuridad entonces lo que intenta es avergonzar y y las personas a veces dicen yo te voy a avergonzar te voy a decir lo que pienso que eres y eso va a cambiarlo pero no porque eso no es amor entonces tenemos que aprender a lidiar con lo de la ofensa verdad entre hermanos entre esposa y marido tenemos que aprender a batallar y a confrontar y ese es un flow que continúa verdad de la vida hay dos grandes pensamientos que quiero hablar los dos el primer pensamiento es que tú tienes una nueva identidad en Dios en Isaías nos dice que decía tú tienes un nuevo nombre y serás llamado con un nuevo nombre que de la boca del Señor ha salido uno de los primeros trabajos de Adán y de nosotros es llamar a las criaturas alrededor perdónen cuando Dios habla sobre nosotros Él dice mira mi hija mi hijo son asombrosos en Cristo tienes una nueva identidad y un nuevo nombre que te da y el segundo pensamiento vamos a hablar sobre esos pensamientos de los que hablamos ahorita sabemos que las etiquetas los apodos pueden ser muy poderosos y que también pueden ser constructivos o destructivos una fuerza destructiva o constructiva hay una situación en una escuela donde un algoritmo de una computadora les ponen para que a ver dónde 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 podían sentar a los niños entonces hubo un error y sentaron a todos los niños por donde no les tocaba y pusieron a los niños que eran brillantes en el lugar de los que tenían problemas para aprender pero los maestros si sabían entonces los niños que los niños que pensaron que eran brillantes eran los niños que estaban tenían ese problema ¿verdad? y el simple pensamiento de esos niños que sentaron en el lugar equivocado donde los niños brillantes debían estar su nivel intelectual se elevó muy alto entonces de repente pues se vio que los niños subieron su nivel al nivel que deberían de estar entonces los niños que estaban en el lugar de los niños con problemas les causó algo que de repente ellos sintieron que tenían que bajarle a su nivel y sus calificaciones bajaron y ese es el poder de las etiquetas y de lo que te dicen si tú crees en una mentira sobre ti y lo dejas ser algo apegado a ti a tu identidad te puede afectar y vas a experimentar de esas cosas vas a experimentar el poder de esa etiqueta porque vas a y lo que pasa cuando tú aceptas lo que Dios dice de ti vas a poder vivir en lo que Dios dice sobre ti vas a poder experimentar el poder del Señor por eso dicen que las palabras crean mundos que las palabras crean nuestro mundo entonces podemos saber que la vida y la muerte están en el poder de la lengua en el principio Dios le dio a Adam la responsabilidad de asignarle nombres a todas y cada una de las criaturas vivientes alrededor pero lo que aprendemos de las escrituras de que nuestra capacidad de ponerle nombre a algo incluye la libertad de ponerle un nombre incorrecto a algo podemos hablar lo que el Señor está diciendo y confesar y estar alineados con lo del Señor o podemos estar alineados con algo más y no queremos estar alineados con algo más queremos estar alineados con lo que Dios nos dice definitivamente no queremos estar alineados con el acusador Satan ese es el trabajo de Satanás él acusa destruye y separa a las personas de Dios día y noche todo el tiempo sin parar me gustaría invitar a todos a que por favor no participemos en esa actividad ese es el equipo equivocado Rachel hablaba sobre cómo estar yendo para el otro equipo hablando sobre sobre el camino equivocado tenemos muchos versos con los que podemos hablar podemos hablar tenemos canciones donde hablamos cómo el nombre del Señor tiene que ser alabado cómo tenemos que tener una continua alabanza para nuestro Señor en revelaciones 12 10 dice que que el enemigo está condenando está hambriento y está usando todo lo que puede contra ti y diciendo que como como la sangre de Cristo no funcionará para ti y solo para algunos y tus pensamientos pueden ser que que tú no eres suficiente que mejor dejas alejarte de la iglesia pero quiero que sepas que estamos llamados a participar con lo que el Señor está diciendo no con lo que el enemigo está diciendo tenemos un espíritu de ánimo y de que nos acerquen que estamos moviéndonos en lo profético cuando nos movimos cuando nos movemos en el ánimo no es algo como 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 Rocky y Apolo de que sabemos quién va a ganar pero a veces nos estamos moviendo en el campo del enemigo y estamos convencidos o nos convencemos que al tratar de que si que si le ponemos una etiqueta un apodo a alguien nos estamos diciendo a nosotros mismos que nosotros estamos haciendo la cosa correcta pero en realidad nuestro corazón sabemos que el Espíritu Santo le está doliendo entonces tenemos que darnos cuenta de esos momentos y que cualquier conversación y cualquier tema cuando tú encuentras a tu corazón a tu corazón que te está diciendo que sientes y tu mente te está está diciendo te di estas cosas di estas cosas pero tu corazón te está diciendo algo diferente tienes que detenerte y orar déjenme les digo de nuevo permíteme decir de nuevo esas cosas en el Señor en el Espíritu si caminamos por el mundo y andamos con el nombre equivocado que se nos fue dado por cualquier situación que haya pasado lo que yo quiero decirte sobre eso es que hay dos cosas que cuando recibimos a Cristo pasan esas etiquetas apodos negativos son rotos lavados en el agua del bautismo se fueron con la crucifixión de nuestro Padre y también quiero decirte que no solo las etiquetas no solo las etiquetas negativas se van no solo nos podemos asaltar a una nueva identidad sino también podemos movernos ahora también nosotros en darles las etiquetas adecuadas a los demás moviéndonos en el Espíritu de regreso en Génesis donde Adam le dio el nombre a todos los animales dice que Adam llamó a todas las criaturas por su nombre y lo puso a dormir y el Señor creó a Eva y en Génesis 2.23 dice este es el Adam le dijo este es hueso de mis huesos sangre de mi sangre ella debe de ser llamada woman porque fue sacada del hombre y le en Génesis 3.12 él dice ahora sobre Eva esa mujer tú me diste la misma persona que había dicho que que él adoraba que le estaba dando las gracias al Señor en esta nueva en este solo un capítulo que pasó después de lo que sabemos que pasó Adam le dijo esa mujer fue la que tú me diste y se convirtió en algo de culpa él le dijo pues tú ella me hizo hacer esto y de wow de lo grandioso que él había expresado todo se había ido y la culpa llegó él culpando o sea el culpar llegó y el pecado tornó a un lenguaje de estar cerca en un lenguaje de distancia el pecado tomó en un lenguaje de gratitud y de admiración en un lenguaje pues de solo culpar y lo que aprendimos de eso es que el pecado solo crea un lenguaje donde las criaturas del Señor andan poniendo nombres que no deben de ser pero la redención y la salvación le da vuelta a eso y tenemos que aprender de esas cosas verdad como el Señor puede restaurar y como podemos hablar vida a través del poder de las palabras para que podamos movernos en ese camino es tiempo de nosotros que empecemos a hablar como que estamos redimidos y que significa es que tenemos que significa que no vamos a definir a las personas por sus debilidades vamos a hablar algunos pasajes del viejo testamento en el primero de Pedro 2 9 quiero que antes de que vamos a decir tú eres tú eres díganlo en línea también tú eres si tú estás con un miembro de tu familia dile que tú eres y vamos a ver que eres en Cristo tú eres un linaje escogido de real sacerdocio tenemos que seguir repitiendo nación santa pueblo que pertenece a Dios díganle a alguien que es especial el rey James decía Santiago decía aleluya sabemos a qué estamos hablando hoy es de esta hermosa manera de ser único para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable y podemos ver que hay un antes y hay un después hay un después de Cristo hay un antes de Cristo hay una diferencia de lo que eras y lo que eres es una diferencia de antes de que vino Jesús después de la cruz y de antes de la cruz que ahora tienes un nuevo nombre y después de este nuevo nacimiento podemos tomar las nuevas características de nuestro padre a veces podemos decir como que está en mi sangre está en mi DNA soy así porque está en mi sangre pero no pues ahora tienes que tomar esa responsabilidad de tu nueva vida donde dices que tienes una nueva identidad un nuevo ADN y eres llamado con un nuevo nombre y quiero llevarlos a la segunda de Corintios 5 ahora de acuerdo ahora desde ahora de acuerdo con la sangre aunque ahora que conocemos de acuerdo a la sangre de Cristo ahora somos conocidos como la sangre de Cristo tenemos una nueva realidad y tenemos que identificarnos con esa nueva realidad y dice ahora que somos de acuerdo con la sangre de Cristo somos una nueva creación alguien que ha sido nacido de nuevo lo que dice es de hecho sabemos que en el cielo cuando ven que alguien se arrepiente el cielo hace fiesta todas las cosas han pasado se quedan atrás y miren ahora es nueva vida ahora tenemos que aprender nuestra nueva realidad de acuerdo con lo nuevo que Dios nos ha dado y aprender nuestro nombre correcto y darle un nombre correcto a aquellos alrededor de nosotros vamos a orar en un momento pero quiero animarlos con esto escuché a uno de mis profesores decir a veces estamos más tenemos le tenemos más miedo a nuestros de nuestros de tenemos a veces nos pasamos viendo las debilidades y tenemos que empezar a vernos como decir wow Dios está trabajando en nosotros un milagro está pasando en ti hay un milagro desempacándose en frente de ti y eso es maravilloso a veces le tenemos más miedo a las cosas que vemos en una persona y no nos atrevemos a ver lo bueno hay veces que también podemos ver una cosita puede pasar y dejamos que todo el día se nos arruine pero una cosa negativa puede cambiar nuestro día y es lo mismo con nosotros mismos a veces dejamos una cosa que nos diga quienes somos o igualmente de otras personas una cosa que pasa ya tomamos esa cosa ese momento teniendo ese mal momento y lo hacemos como una etiqueta y le decimos a esa persona ese ser es todo lo que eres paren por favor y díganle a alguien que pare o diga y dice dítelo a ti mismo también dítelo en la atmósfera para para de ponerte etiquetas a ti mismo para de ponerle etiquetas a otros para de definir para de definir a ti mismo y definir a otros por esos errores que pasan en momentos y yo sé que muchos lo hacen con ustedes mismos cuando estamos compartiendo con alguien más y dejamos que cualquier cosa que nos digan se queden con nosotros y afectándonos pero ya no lo hagan por favor a la alabanza suba la Biblia dice muchas cosas sobre quién eres y cuál es el nombre que nos han dado pero no necesitan leer muy lejos en cualquier libro para saber lo que él nos dice sobre nosotros sobre creyentes y sobre sus hijos él dice que somos escogidos y que ahora somos amados somos aceptados somos queridos somos redimidos fuimos comprados por la sangre de Jesús tenemos un destino se te ha apartado para un propósito especial y una de las cosas grandiosas que se nos ha dicho es que somos hijos e hijas de un Dios todopoderoso y la Biblia dice que si tú eres un creyente eres un santo no estoy diciendo que pues eres un santo pero es el nombre que Dios te ha dado y es algo que Dios está hablando para tu vida yo sé que es un proceso yo sé que es difícil pero yo sé que hoy eres un santo y que pecar no es ahora algo en ti ahora solo es la excepción pero para ti ya no es normal ahora es una excepción ya no está en tu DNA ahora eres un santo y tienes un nombre nuevo es un proceso pero eso se ha dicho amén pongamos nuestra mano en nuestro corazón hoy señor gracias por tu palabra gracias por Jesús a ti Jesús por todo lo que existe en la cruz señor tomamos tus palabras ahora muy seriamente hoy y deja que Dios sea la verdad en toda mentira en cada hombre mujer quiero orar que donde ha habido malentendidos cualquier etiqueta puesta equivocadamente que se me venga en la mente la traemos a ti Dios la traemos a ti señor y rompemos cualquier acusación cualquier etiqueta apodo y déjanos sentir la nueva vida y la nueva identidad que tenemos en Cristo hijos hijas amados y que si hemos estado y si hemos estado en situaciones en un ciclo de llamarle por otros nombres a otros te pido que nos ayudes a parar y que pongamos con el Espíritu que nos acordemos contigo en el Espíritu y podamos poner la etiqueta correcta te pedimos por un alineamiento y que después de hoy habrá un cambio tomen un momento ahora quiero que oren por una persona o dos que estén a un lado de ustedes quiero que oren el amor del Señor de Jesús que los bendigan que les digan que son hijos hijos hijas que son escogidos por favor bendiganlos con eso hoy por favor su izquierda o derecha oren por ellos gracias Jesús hace un momento mencionaba que el milagro más grandioso es que si hay alguien en este lugar que su corazón haya sido movido hoy quiero comenzar una relación con Cristo quiero un principio nuevo quiero invitar al Señor con mi Salvador si tú estás en este lugar y quieres decir quieres decirle esto al Señor si hay alguien aquí que quiere orar eso esta mañana solo quiero que alces su mano te veo por allá que bueno me da gusto alguien más por favor oren conmigo los veo los veo alguien aquí también Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús gracias por tu amor gracias por morir por mí hoy ven a mi vida perdona mis pecados yo te recibo yo te recibo sé mi Señor sé mi Salvador y ayúdame a caminar contigo por el resto de mi vida en el nombre de Jesús amén quiero que levantemos nuestras voces y palmas en alabar a nuestro Señor celebremos con los ángeles en el paraíso en el cielo mientras terminamos este servicio después que terminemos con los bautizos después del bautizo pueden pasar a un lado con nuestro equipo lo que vamos a hacer ahora vamos a transicionar hacer la transición al bautizo al bautizo de agua todos los que van a bautizarse vamos a verlos aquí y vamos a orar por ellos vamos a aplaudir lo que vamos a hacer es tenemos un grupo grande gracias Señor gracias Jesús es asombroso que Dios los bendiga vamos a venir aquí abajo y vamos a quiero pedirles que nos den su nombre y que significa este momento para ti se pueden quitar la máscara mientras hablan hola soy Katie ha sido un camino muy largo para llegar aquí desde que entré a esta iglesia me sentí completamente en casa he estado en muchas iglesias y Dios vive aquí estoy aquí para darle mi vida a Jesús y quiero saber cómo es y hacer lo que Él me necesite que hacer gracias gracias hola yo soy Lorenda yo vine aquí con con ella y yo sé que este es un lugar de alabanza donde yo quiero estar y quiero darle mi vida a Cristo amén bendiciones hola mi nombre es Lendon y yo amo a Dios mi nombre es Lendon y yo amo a Dios y yo sentí que Él me dijo que me bautizara gracias bendito Dios mi nombre es Gloria y este es algo no es nuevo para mí pero lo hice cuando era pequeña pero en ese entonces ni siquiera recuerdo por qué lo hice porque quería hacerlo o porque tenía que hacerlo entonces ahora es una diferencia y ahora es he cuestionado últimamente he cuestionado si lo hice porque si tenía o quería pero hoy quiero estar más cerca de mi Padre Celestial y quiero ser y lo estoy haciendo porque quiero hacerlo amén hola mi nombre es Julian mi nombre es Julian y he querido bautizarme por un tiempo pero nunca había encontrado el coraje por hacerlo entonces hoy lo he encontrado hola buenos días es bien difícil creer que hace una semana era mi primer día aquí pero encontré a Dios hace cuatro años y he estado en un camino espiritual por un tiempo ahora he estado llamado he estado llamándome de diferentes maneras como una persona espiritual pero no no religioso he tenido mis batallas entre el mal y el bien pero hoy estoy aquí para declarar que soy de Jesús gracias hola a todos mi nombre es Jessica y siempre me he preguntado querido quiero quiero compartir algo es de Proverbios 16 9 el corazón el corazón de un hombre lo desvía pero el corazón de Dios nos dirige y yo me encontraba preguntándome mucho pero entré en esta iglesia y en segundos recuerdo escuchar la pastora Rachel hablar y decir que Dios nos está poniendo juntos y yo me sentí en ese momento que me sentí en paz y que estaba yo puesta que Dios me hizo completa entonces quiero estar en esta iglesia y bautizarme hola a todos soy Daniela crecí en una en la casa de Dios pero me tomó un tiempo porque la iglesia que la que yo iba no bautizaban a las personas y yo siempre decía iba yo a otra iglesia y bautizaban personas y nosotros no lo hacíamos por eso hoy estoy muy contenta que finalmente voy a poder hacerlo porque día con día quiero ir más profundo y profundo y que Dios y dejar que Dios haga lo que tiene que hacer todo lo bueno en mi familia en mi y en mi familia yo amo a Dios yo sé que es mi Dios mi Salvador y Él me mantiene y quiero estar en Él por siempre alabemos al Señor podemos decir amén en Isaías nos llaman sus testigos y que hace un testigo testifica hace tiempo mi hijo se enfermó y los doctores me dijeron que que estaba sangrando y que me dijeron que se había caído y yo les dije que no no se había caído y Él dijo que sí sí se cayó pero había sangre le dieron le dieron la medicina y se suponía que tendría que estar ahí y los doctores entraron y dijeron y era un gran grupo de doctores y dijeron que su hijo iba a entrar a cirugía en cuatro horas no le des comida y yo vi a mi hijo y estaba tenía ocho meses de nacido y yo dije yo no quiero sentir esto yo no quiero le dure al Señor que yo no quería tener miedo pero cuando vi a su pequeño estómago y yo le dije al Señor de verdad mi hijo va a tener una cirugía va a tener una cicatriz en su cuerpecito y cuando me puse a llorar también Dios me dijo este no es el tiempo de llorar y yo empecé a limpiar mis lágrimas y empecé a orar que los doctores pudiesen hacer su trabajo y en cuatro horas los doctores regresaron y me dijeron no ya parece que no va a necesitar la cirugía y yo estoy aquí para decirles a alguien aquí que tú tienes una situación en tu vida yo no sé si es cáncer si es alguna enfermedad divorcio no sé lo que sea pero si tú te das cuenta que tienes un Dios atrás de ti y entonces tú sabrás cómo es la situación no dejes que es el enemigo te esté haciendo bully tú sabes que tienes un Dios atrás y tú conoces que tienes autoridad en el Señor enfrentate al demonio él no va a poder párate en tu autoridad y enfrenta esa situación y deja de llorarla el demonio no te quiere ver feliz las lágrimas no van a resolver cualquier cosa que tú estás pasando por eso yo estoy aquí hoy para colectar mi certificado de nacimiento a través del bautizo eso 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 que dijo ella va a ser difícil de superar hace meses hace un par de meses que fui al campamento de Raph decidí dar mi vida y tuve una experiencia hermosa en ese campamento y pude sentir la presencia del Señor sobre mí y ahora que estoy aquí en la iglesia con todos solo quiero solidificar mi lugar en la iglesia y quiero hacer esto por el resto de mi vida y quiero tener la presencia de él por el resto de mi vida hola a todos mi nombre yo soy vengo de Uganda cuando fuimos a hablar sobre el bautismo yo no sabía qué decir enfrente de tanta gente y hablar inglés no es mi primera lengua pero el Espíritu Santo me dijo que les dijera sobre él que él es real que él es una persona en cualquier cosa que haces háblale llámale a tu vida si tú estás haciendo si estás cocinando lo que sea que estés haciendo él es una persona es tu amigo es lo que me dijo que les dijera hola mi nombre es Tino y y ahora mismo me estoy poniendo emocional tengo muchos recuerdos de mi vida yo crecí en la iglesia crecí en la iglesia pero solo lo hice porque pues así solo todos lo hacían en mi familia igual que me bauticé y pues me gusta el agua y yo solo me quise meter en el agua pero siempre he sabido sobre Dios siempre supe que quería ir con Dios y mientras crecí empecé a meterme en problemas y y y haciéndome a un lado de esa fundación en la que tenía yo y yo de verdad quería entrar profundamente y me mandó y me fui muy lejos de Dios ¿verdad? y Dios me salvó Él me salvó y me dio mucha de su gracia y fui libre no tuve que hacer mucho y yo le dije que ni siquiera me puse a pensar que ni siquiera lo lo merezco ¿por qué después de toda esta gente que está muriendo mis amigos muriéndose ¿por qué yo? ¿por qué no estoy yo en una tumba? fui abusado cuando era pequeño estuve en balaceras peleas estuve batallando con desesperación depresión ansiedad y me quedé estancado en un personaje y yo hice un carácter un personaje en el que yo sé que no era yo y ahora yo quiero que Dios cambie eso que lo quite de mí lo ha quitado de mí y me preocupa siempre batallo con lo que la gente piense de mí pero ya estoy cansado de eso ya terminé con eso ya no ya estoy cansado de tener que complacer a la gente también se me es difícil también tengo batallo conmigo mismo con mi cabeza y yo solo quiero ser la mejor versión de mí para Dios he estado batallando mucho con personas muriendo a través de todas mis vidas donde ahora ni siquiera yo sentía y solo lo veía pues ahora quién va a morirse solo espero que no sea yo y uno de mis amigos acaba de morir y estaba yo pensando solo Dios reflexionando eso pude haber sido yo y ahora ahora solo estoy pensando no sé si fue aquí pero pero estaba yo él estaba en el hospital él me dijo él me estaba diciendo él estaba en el hospital y yo yo pensaba que yo no estoy dando las palabras de ánimo y le dije quieres orar y él me dijo no ni siquiera sé cómo cómo orar y él me dijo le dije yo no le vais a decir a nadie pero pero yo sí yo sí y oramos pero a dos semanas después él murió entonces solo pensando en la lista que ha pasado y yo me pregunté qué pude haber hecho yo y he estado oyendo muchos sermones disculpe que los mantenga yo aquí pero quiero decirles escuché un sermón que decía ella tuvo una epifanía y había una escalera donde podían ver el paraíso solo podían ver las personas bajando con su papel decía infierno y toda esa y toda esa gente que bajaba para el infierno le decía a esta mujer ¿por qué no me dijiste? ¿por qué no me dijiste? entonces lo que yo sentí es que tienes que decirle a alguien mi nombre es Michael y fui bautizado en el campamento de Raph también fui creo que alguno de los pocos que se bautizaron cuando desperté esta mañana no quisiera ir a la iglesia la verdad de verdad no quería porque estaba yo estancado en mi cama y dije yo señor quiero hacer esto de nuevo estaba yo pensando y dije yo bueno vamos a ir y otra vez cuando me metí a bañar otra vez me quedé estancado pensando pero me puse a recordar cuando me bauticé la primera vez y recordé cómo fue cómo me sentí y fue algo asombroso y la verdad Dios ha estado siempre para mí a través de todo lo difícil y quiero sentirlo de nuevo esta semana que pasó la verdad no oré mucho pero pero yo sé que siempre me está hablando siempre me están hablando para orar y siempre me dice vamos a leer esto siempre me dice mira vamos a leer esto y después que termines de leer te pones a jugar pero es algo como es como él me habla verdad es como él me habla a mí él me habla a mí en 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 maneras cómicas y me dice hey hey párate 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 es tiempo de ir a la escuela te faltan cuatro tareas órale apúrate y yo y yo y yo pienso y yo solo quiero sentir eso quiero sentir que él es mi amigo quiero verlo vamos a orar por estos muchachos antes y después pero quiero que venga nuestro equipo de ministerio quiero mi equipo de pastores aquí vamos a orar por cada uno de ellos como grupo y vamos a orar por ellos después de el bautizo también por favor iglesia pónganse de pie gracias por todos y cada uno de ellos por mis hermanas y hermanos por todos los milagros que has hecho en su vida por la manera en que los mantienes por la manera en que los has traído a través de todo gracias por las aguas del bautizo de hoy y te agradecemos señor que tú eres el que rompe las cadenas y que quiebra el se yunta y que te agradecemos porque entierras el pasado y que nos das con esta vida de resurrección que nos paramos a una nueva vida nos levantamos a una nueva vida hoy hoy te oramos señor que tomes ese paso físico de obediencia como un gracias por esa libertad espiritual que hoy das esa liberación esa resurrección y Lord y Señor cada uno que llenes con tu amor cada corazón y como dijo amén hoy vamos solo a lavar mientras ellos se bautizan pueden estar en sus pies vamos a darles un gran aplauso otra de nuevo esta mañana vamos a hacer esto simultáneamente vamos a empezar vamos a lavar al Señor